Hoy voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás El recuerdo hoy de todos tus ruleros es el luto eterno que no ha de perecer Vamos juntos hoy para caballero, así hace tu pueblo que te vio nacer Aje yaga un ere en vivo, pende locro pupú, cuan aje tú Hoy te extraño una y mil veces, esta va por esas veces en que Taika tuyye hacen y si algún dolor aún me queda adentro y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí De esa mano de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras y esas charlas eternas Aje yaga un ere en vivo, pende locro pupú, cuan aje tú Hoy te extraño una y mil veces, maba, pome, esta lleve de Kununi Vamos juntos hoy Caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer Vamos juntos hoy Que el recuerdo hoy, que el recuerdo hoy, de tus manos de sol, vuelva a renacer Yo te quiero hoy, en esta canción Y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero, así hace tu pueblo que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo, el encuentro eterno de nuestro querer